Carla Turcios fue asesinada por su pareja Mario Hueso por misoginia u odio a su condición de mujer. Dijo este miércoles Graciela Sagastume, coordinadora de la Unidad Especial de Atención a Mujeres de la Fiscalía General de la República. El móvil, por ser un delito de feminicidio, estamos hablando que fue la misoginia. Y es por eso la calificación jurídica de feminicidio y no de homicidio. Que efectivamente el móvil fue el odio o menosprecio a la condición de la víctima por ser mujer. Que es lo que hace totalmente diferente la investigación y la imputación que se le está haciendo al señor Mario Hueso. Pero había violencia económica. Era uno de los detonantes de las modalidades o de los tipos de violencia. La palabra correcta son los tipos de violencia, entre ellos está la violencia económica. Fíjese que la misoginia tiene varias características y cuando yo menciono el odio o menosprecio no estoy hablando de ese odio al que nosotros popularmente nos referimos de yo te odio. Sino que el aborrecer o el despreciar algunas características que tenemos las mujeres. Tanto así que el legislador ya ha establecido que si hay una violencia económica, que si hay una violencia física, una violencia psicológica. Por ahí vamos despreciando y minimizando la figura de la mujer dentro de las relaciones o del contexto social. La fiscalía presentó este miércoles en el juzgado especializado de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer. El dictamen de acusación contra Mario Hueso por el feminicidio de la periodista Carla Turcios que fue cometido en abril del año pasado. Tuvimos aproximadamente cuatro meses para poder recabar o culminar diligencias que se habían iniciado en la primera etapa y son las que se están poniendo a disposición. No podría entrar en detalle en darles qué son los elementos de prueba que hemos traído nuevos en este momento, ya que si se recuerdan el caso tiene reserva parcial. Sí como fiscal le puedo mencionar que hemos totalmente robustecido la imputación que se le hizo en aquel momento al señor Mario Hueso y que sí tenemos una acusación bastante fuerte en el cual pues hemos agotado toda la evidencia tecnológica para poder acreditar la responsabilidad penal del señor Mario Hueso en el delito que se le está imputando en este momento. Turcios trabajaba como periodista en Grupo LPG cuando Hueso la asesinó la noche del 14 de abril del 2018. Posterior a eso movilizó el cuerpo en su vehículo en el que también iba el hijo de ambos y abandonó el cuerpo en Santa Rosa, Guachipilín, Santa Ana. El 23 de abril Hueso fue capturado en un hotel capitalino y el 27 de abril el juzgado lo envió a prisión preventiva. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de LaPrensaGrafica.com